breves del espectáculo ángel aguilar aparece con su padre luego de ser criticada así demuestra su gran amor por ella hola les comento que después de que ángel aguilar reaccionara a la filtración de unas fotografías con gusilao y señalara a través de un vídeo que se sentía decepcionada y triste de que su imagen como artista quedará dañada por ser expuesta de esa manera la dinastía aguilar mostró que los escándalos no son un motivo para que la familia se desintegre ángela subió un vídeo a su cuenta de instagram asegurando que ella no estuvo de acuerdo con la publicación de las fotos que fueron filtradas qué cara le puedo dar a mi familia aunque yo no estaba de acuerdo yo me puse en esta posición expresó ángela pero a pesar de todo esto los hermanos de ángela y el mismo pepe aguilar se reunieron para celebrar el cumpleaños de anelis fue a través de sus respectivas cuentas de instagram donde los integrantes de esta conocida familia mostraron algunos detalles de la divertida y cariñosa celebración además durante una comida se le escuchaba ángela con su papá y su hermano cantándole a anelis las mañanitas por su parte anelis presumió su pastel de cumpleaños el cual era de dos pisos y estaba cubierto de fondos negros además tenía una a aluciendo a la inicial de la joven y estaba decorado con velas plumas doradas una flor blanca y la leyenda feliz cumpleaños ángela tampoco tardó en felicitar a su hermana y compartió una serie de insta stories donde se le puede observar en diversos momentos que ha compartido con su hermana desde una ida al gimnasio hasta las dos en una fiesta también la intérprete de ahí donde me ven mostró un tierno momento durante la celebración de anelis en donde se observa a su hermana y a pepe aguilar en un sillón riéndose por su parte el intérprete de mujeres como tú en lugar de hablar de la controversia felicitó a su hija anelis en el día de su cumple a través de su cuenta de instagram publicó una foto donde se encuentra con ella y además le escribió hija querida te adoro muchas felicidades hasta el momento así es como pepe aguilar demuestra que está acurrucando a su familia en especial a ángela y no permitirá que ella se refugie en otras personas ya que gusilau dijo en su en vivo que él protegerá ángela y no permitirá que la critiquen pero tal parece que dio la noticia sin el consentimiento de ángela algo que decepcionó a la cantante por lo que ahora sólo encontrará la solución al lado de su familia y bien tú qué opinas de esto escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lía hasta el próximo vídeo